hola chicos cómo están espero que estén bien el día de hoy este vídeo lo hago para recordarles que el 31 de diciembre de 2023 va a arcaea anualmente regala memorias y en esta ocasión me supongo que también va a regalar memorias así que son 100 memorias que el día 31 tienen que iniciar su cuenta de arcaea iniciar sesión y ahí le va a aparecer en la pantalla y para reclamar las memorias las 100 memorias para que te sirven las 100 memorias pues para las canciones un parque más parque más o si quieres gastar en el word también también te sirve bueno más que nada es eso les quería hacer recordar chicos bueno ya que estamos por el entremedio quiero avisar de que el 1 de enero va a haber un un directo tipo de evento donde vamos a estar transmitiendo uno en vivo de arcaea jugando arcaea con suscriptores básicamente es un multijugador que vamos a hacer entre cuatro participantes y así va rotando y cada cierta cantidad de partidas dependiendo de cuántos espectadores quieran jugar bueno vamos a ir renovando y esas cosas vamos a hacer el 1 de enero para darle la bienvenida al año nuevo y bueno más gracias ahora les quiero dar una recomendación a las personas que no tengan el el par no tengan partners o bueno se aproxima lo que es un par un evento de tiempo limitado para un partner que comienza el 4 de enero y finaliza el 19 de enero estamos hablando de co winter por lo general lo que hace es primero entregar un entregar un evento y después de dar las 100 memorias pero en este caso lo hizo al revés en ahora va a entregar las memorias y después va a dar las el evento entonces podemos gastar las memorias en el evento bueno en fin para conseguir a co winter necesitan la canción capela pero que se llama así bueno está en en el archivo de memoria lo pueden conseguir gratis por así decirlo o sea que el hoguero les va a dar las memorias que tienen que reclamar el 31 eso sí no se desesperen porque ellos a veces se tardan en en dar el mantenimiento y bueno puede que no sean puntuales al momento de entregar las las 100 memorias pero si van a estar ahí comentando un poco por encima que que es la habilidad que trae este partner porque porque la recomiendo a co winter yo la considero la alcancía la alcancía personal porque porque lo que hace co winter es que el almacena o retiene fragmentos cada vez que vos utilices un partner diferente por eso es el a ver yo utilizo a teritsu juego con teritsu varias veces varias veces varias veces me da fragmentos pero el 20 por ciento o no me acuerdo el por ciento muy bien bueno el ponerle que sean de el 20 el 20 por ciento se va a acumular en co winter y así sucesivamente mientras que vayas utilizando partners otras diferentes partes ahora cuando hayan acumulado en co winter las dos para los fragmentos lo que vas a hacer es jugar con co winter y te va a dar los fragmentos acumulados más los fragmentos que te da el propio como la propia como y bueno básicamente es eso es es una alcancía cada vez que jugamos con co winter rompemos ese ese chanchito es la chanchita si la chanchita es la cerdita bueno o rompemos el muñeco que tiene y vamos a romper el muñeco que tiene no bueno en fin es eso comenten en los comentarios co winter chanchita cerdita o pongan un emoji de cerrito para darle la bienvenida ya que va a ser el primer partner del año del próximo año así que chicos eso es todo por el por el vídeo de hoy sin más feliz año nuevo feliz noche vieja por decirlo creo que así se dice noche vieja yo soy taca el fernán y nos vemos el próximo año nos vemos gente los elegiré mucho